¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Bien, Álvaro, bien! ¡Bien, Álvaro, bien! ¡Bien! ¡Bien, Álvaro, bien! 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 ¡Bien, Álvaro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Fuera Mario! ¡Fuera! ¡Falca! ¡Falca, seis! ¡Falca, seis! ¡Gol, gol, gol! ¡Fuea! ¡Falca, seis! ¡Falca, seis! ¡Gol, gol! ¡Falca, tres! ¡Falca, seis! ¡Falca, seis! ¡Falcu, gol! ¡Falcol, gol! ¡Falcu, gol! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!